Por mi parte, pues bueno, yo entiendo que las elecciones municipales son lo que son y lo único que puedo hacer, porque además entiendo que hay que ser coherente con las decisiones que uno toma, es decirle a mi partido que mi cargo está a su disposición para lo que ellos quieran. O sea, yo no hemos conseguido los objetivos o algunos de los objetivos que teníamos, entre ellos era el poder decidir y el poder estar ahí para cumplir precisamente eso. Las políticas de izquierda de verdad se erradicaran del Ayuntamiento de Cádiz y no tengo más nada que decir.